En el barrio de Matar, en Nairobi, los niños de la Escuela MCEDO Beijing sonríen. Su escuela, antes llena de lodo en la época de lluvias y polvorienta y calurosa durante el verano, ahora se ha transformado en una escuela limpia y cómoda gracias a que recibió apoyo financiero de la Embajada de China en Nairobi y empresas chinas para promover la educación entre niños de familias pobres en la última década. Antes de que los chinos construyeran esta estructura teníamos planchas de hierro, así que las aulas eran tan oscuras que a veces ni siquiera dábamos clase porque no podíamos ver el bizarrón, pero ahora los salones tienen suficiente luz. Los pisos estaban hechos de barro, así que si llovía no dábamos clases porque todo se llenaba de lodo, pero ahora todo está bien, el ambiente es muy ordenado y es muy agradable y a los niños también les gusta. Al igual que otros lugares donde se construyeron escuelas con apoyo financiero de China, la comunidad de Matare considera que la escuela es un modelo de transformación, ya que los niños y jóvenes pueden obtener una educación de calidad a un costo mínimo. Antes de que los chinos hicieran la nueva construcción la vida era difícil porque las aulas estaban mojadas, no había suficientes escritorios e incluso nos trajeron cosas como cuadernos, lápices y libros de texto que nos ayudaron a leer y escribir y se centraron en nuestra educación. Actualmente la institución alberga a más de 600 estudiantes de primaria y secundaria y ha sido considerada como un modelo de la sólida amistad entre China y Kenia en materia de educación y desarrollo de habilidades para la generación joven. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.